¿Cuánto cuesta comer el Revelation? El día de hoy lo vamos a descubrir. Revelation es el nuevo restaurante que por cierto está muy fresón y es de la misma cadena de cuerno y mochomos. Este obviamente se ubica en una de las zonas más fresas de la hermosa Ciudad de México. Y aquí te dejamos un poco de lo que nosotros nos pedimos y cuánto te vas a gastar para que no te asustes cuando vayas a probar. Te reciben con una entradita de pan breoche. Parece unos abdominales perfectos. Sí, está muy suavecito, está recién horneado. Viene acompañado con una porción de queso ricotta, acá con trufa. Y esta es una mantequilla suavizada. Vamos a probarlo. La neta se ve súper suavecito. ¿Me recuerda a los colchones bimbo? Sí, ¿verdad? Sí, quedecito ricotta. Échale. Gracias, gracias. Vamos a darle. No, no, no. Tráeme otra ronda, por favor. ¿Se puede dobletear? No, qué bueno está. Y de este lado tenemos esta ensalada de corazón de alcachofa. La neta se ve bien presentable. Este lleva grana padano, pistache. Por aquí lleva este aderecito que la neta dicen que le va muy bien. Está bueno, ¿no? Es una mayonesa japonesa, ¿eh? Nos dijeron que tiene un sabor muy bueno y viene sobre una cama de arúgula. Y este cuesta $359. Y vean, esta es la orden de tacos de pork belly. Esta viene con tres tacos y viene con una tortilla de maíz marinada y cebollita morada. De este lado tenemos la salsa cremosa de aguacate que dicen que está buenísima. Ponme la salsita porque voy a chopear este taquito. Vean. ¡Vean! 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 Esta orden de tres tacos cuesta $229 pesos. Y de este lado tenemos este pulpo a las grasas. Este va acompañado de un puré de camote, un puré de betabel, tiene tantita porción de arúgula y unas papas enchiladas. Y lo mejor de este pulpo es que está adobado en tres chiles. Ahorita les voy a enseñar, la neta se siente bien suavecito y este cuesta $498. Está bien interesante que tenga como varios sabores. Por aquí tenemos el camote, que la neta sí le da un saborcito como medio dulce. Y luego tenemos las papitas enchiladas, algo verde para que sea bonito. Para que sea fit. Y tantito puré de betabel. Esta es la lasaña San Luca. Esta se tardó media hora en salir porque la preparan al momento. Dicen que es de los platillos más especiales de Revelation. Esta está compuesta por carne molida angus, pasta, salsa de tomate Don Luca. Estos bolitas es una crema especial que vale la pena probar. Valió la pena la espera porque es un poquito más tardada de lo normal. Neta esta delicia la deben de pedir. Cuesta $269 pesos. Estos son los ravioles. Estos están rellenos de queso ricota. Vienen por ahí como unas cinco piezas de ravioles. Tienen por ahí una cremita de hongos. Tienen bastante queso parmesano y trufa. Y este cuesta $249. Y aquí tenemos el bread pudding and the s'mores. Y este te lo giran en la mesa y te lo flamean aquí mismo. ¡Órale! Todo esto es un cuadro de malvavisco. La verdad nunca había visto ningún postre así. Este está ideal para acompañarlo con un buen carajillo. ¡Ya! El precio de este es de $298 pesos. ¡Qué delicia! Y el ticket promedio de los tragos coquetos es de $200 pesos.